A las 5 de la tarde Eran Eran a 5 en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde Una espuerta de calle hambre venida a las 5 de la tarde Lo demás Era muerte, solo muerte a las 5 de la tarde El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde Y el óxido sembró Grisal y Miquel a las 5 de la tarde Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde Y un muslo como un astro desolado a las 5 de la tarde Comenzaron a sobrar los soles de cordón a las 5 de la tarde Las campanas de acérdico y el humo a las 5 de la tarde En las esquinas grupo de silencio a las 5 de la tarde Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde Cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde La muerte puso huevos en herida a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde A las 5 en punto de la tarde Un ataúd con ruedas en la cama a las 5 de la tarde Huesos y flotas suenan en su oído a las 5 de la tarde El toro ya bujía por su frente a las 5 de la tarde Y el cuarto se guisaba de agonía a las 5 de la tarde A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde Por las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Ay que terrible a las 5 de la tarde Eran las 5 en todos los relojes Eran las 5 en sombra La tarde